Te voy a dar una cosa, pero tienes que tomártela, ¿vale? Que me lo tome. Ven. Nesu. ¿Qué? Vamos a ver. Vegetta, tómatelo. Hazme caso, te va a sentar bien. Es decir, hay tantas cosas que sé que podrían pasar mal, pero... ¿Sabes que me la voy a tomar? Sí, por eso te la he dado. Gracias, amigo. Si me rompo algo... ¡Que no te voy a robar, coño! ¿Cómo se crea el ladrón que todos andan en su condición? Confío en ti, pero por si acaso damos un segundo. Por si acaso damos un segundo. Venga, abre la boquita y pa' dentro. Venga, Vegetta. ¡Que viene el avión! ¡Que viene el avión! ¡Abre la boquita, que viene el avión, Vegetta! ¡Venga, Vegetta! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Venga, por favor! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Dios! ¡Ahora está más fuerte, ahora puedes correr más rápido, Vegetta! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Uuuu! Si quieren comentar lo que han recibido, perfecto, y si quieren guardarse… ¡Que recibo! … el secreto de admisión, ningún tipo de problema. Me ha admitido cocaína. ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, gastero número uno. Gastero número uno, Vegetta. ¡Mío, mío, mío, mío! Gastero número uno, ¿de quién era? ¡Mío, mío!